La piscina cubierta de Villarrobledo ha acogido el pasado sábado la primera jornada del Circuito Regional de Natación de la Federación de Natación de Castilla-La Mancha, con la participación de 11 clubes llegados desde Almanza, Alcazar de San Juan, Manzanares, Ellín, Cuenca, Quintanar de la Orden, Valdepeñas, Sonseca, Ujena, Albacete y con la participación del Club de Natación de Villarrobledo. El concejal de Deportes Miguel Ergueta ha mostrado su satisfacción por la vuelta a la normalidad en las instalaciones de la piscina climatizada que recupera su actividad habitual con los cursos de natación, las clases de acuairóbic y el servicio de fisioterapia y que ahora también acoge pruebas importantes de natación a nivel regional debido a la confianza que una vez más deposita la Federación en la piscina cubierta de Villarrobledo. Estamos muy contentos de volver a la reapertura de la piscina cubierta. Ya hemos empezado la temporada, como bien sabéis, de todas las actividades locales. Se ha empezado la fisioterapia, la gimnasia de columna de mayores y los cursillos de los chiquillos. Ahora incorporamos una nueva competición que viene desde la Federación de Castilla-La Mancha de Natación en la cual accedimos a que se pudiera poder realizar esta prueba aquí y también me ha acabado de informar Chemi hace unos minutos que desde Diputación se va a volver a realizar también o hemos optado para poder realizar tres competiciones más del circuito provincial de natación. Así lo corrobora el director técnico de la Federación de Natación de Castilla-La Mancha, Alex López, que señala que Villarrobledo se tiene en cuenta para la celebración de este tipo de campeonatos debido a la idoneidad de sus instalaciones. Para los más jóvenes es lo más importante, el que puedan retomar un poco la actividad que tanto les gusta y lo que más les gusta hacer. Y bueno, pensamos que es una suerte, que gracias también a la ayuda de los ayuntamientos, de los sitios donde vamos, que se puedan disputar estas jornadas que antes veíamos como algo normal y que ahora ya las echamos tanto en falta. Explica que son alrededor de 150 chicos y chicas desde los 12 años en adelante los que han participado en cuatro pruebas diferentes, 200 metros espalda, 100 estilos, 200 libre, 50 mariposa, tanto en categorías masculina como femenina, con la novedad de la prueba de relevos de 4x100 libre, que es mixta, pruebas que son puntuables de cara a la clasificación para participar en próximos campeonatos de Castilla-La Mancha. Este año desde la federación hemos creado un circuito de competiciones a nivel regional en donde hemos dividido toda la natación regional en dos grupos, un grupo A y un grupo B e intentando darles las mejores condiciones en piscinas que reúnan unas condiciones óptimas para competir, con marcador electrónico y con todas las facilidades, se ha hecho un programa de pruebas en donde durante toda la temporada los nadadores de todos los clubes pueden ir ganando puntos y consiguiendo marcas que les sirvan para los campeonatos de Castilla-La Mancha y campeonatos de España. Las normas de seguridad acotan la participación a 14 nadadores por club, que supone completar el aforo de las instalaciones, por lo que de momento no se cuenta con público en la grada, algo que se suple con la retransmisión de la competición por streaming para las familias y aficionados. Desde la federación se muestran satisfechos de que el deporte pueda retomarse de nuevo después de las dificultades atravesadas debido a la pandemia, por lo que este circuito continuará su curso realizando todas las pruebas en sucesivas sesiones por las instalaciones deportivas de la región que, por razones de seguridad, se han dividido en dos zonas en las que participan los clubes de Castilla-La Mancha. El concejal ha señalado que se ha realizado un gran esfuerzo para condicionar esta instalación a la normativa con el cambio de automatismos y con las obras para la sustitución de toda la fontanería y el mantenimiento de vestuarios con el fin de mantener la piscina cubierta en las mejores condiciones para los usuarios y usuarias y para que se puedan seguir celebrando campeonatos de este tipo que atraen, además de a los deportistas de la región, a muchos visitantes que aprovechan para conocer la ciudad y disfrutar de su oferta comercial y hostelera. Ha costado mucho. También fue una medida que se tomó por precaución que nos ha llevado, primero, a poder intentar delimitar lo máximo posible los contagios que era cuando estaba la curva en su punto alto y luego a acometer, por supuesto, las obras que se han acometido. Como bien sabéis, es todo el cambio de automatismos y todo el cambio de las tuberías y griferías de la parte alta de las duchas de aquí de la piscina. Unas obras importantísimas y las cuales no podríamos haber abierto otra vez la piscina y la verdad es que muy satisfechos, todo está funcionando correctamente, o sea que muy bien. Concluye el gueta reconociendo el trabajo de los trabajadores del Servicio de Deportes y en este día del Servicio de Actividades Acuáticas, para los que siempre es un reto la organización y la logística de este tipo de eventos. Gracias.